¿Qué es la divulgación científica en la plataforma solar de Almería? La divulgación es una cosa que hace 10 años, hace 5 años casi no tenía mucho valor. El científico estaba ahí investigando en su parcela y por otro lado la sociedad, la gente no sabía, no entendía bien los lenguajes en los que se les comunicaba. Les parecía todo muy difícil, muy farragoso, no entendían qué se hacía y nada más alejado de la realidad. La ciencia se hace para la sociedad, se hace para mejorar nuestro estilo de vida, también para dar respuesta a todas las preguntas que nos hacemos y es la sociedad una parte básica de la ciencia. Ya las cosas no son así, ya los nuevos proyectos cada vez tienen una partida presupuestaria mucho más grande para la divulgación científica y esta forma de abrir la ciencia a la sociedad ha hecho que haya nuevos métodos de trabajo también dentro de los proyectos científicos. Ahora mismo ya se está trabajando, sobre todo en proyectos europeos, con una apertura social de la ciencia en la que la sociedad participa y hace que sean sistemas mucho más aperturistas, colaborativos e interdisciplinares. Yo trabajo en el proyecto ahora Water Mining, aparte de hacer la divulgación de la plataforma, el proyecto Water Mining es un proyecto europeo, Horizonte 2020, que tiene como objetivo garantizar el acceso a agua limpia y saneamiento mediante desarrollo de soluciones innovadoras para el uso sostenible de las fuentes alternativas de agua, incluidas las aguas residuales, tanto urbanas como industriales, y la desalación de agua de mar. Se requiere, con este proyecto, implementar con tecnologías innovadoras para mejorar la desalación de agua de mar y extrayendo fosfatos y otros bioproductos de las aguas residuales, tanto urbanas como industriales, y aumentar la circularidad en el uso de las aguas industriales, básicamente. Este proyecto Water Mining, hay 38 socios implicados, está dividido en 12 países europeos, tiene un presupuesto de alrededor de 20 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 años. Ahora mismo estamos en el Ecuador, más o menos, empezamos en septiembre de 2020, vamos a acabar a finales de agosto del 24. ¿Cuál es el concepto de Sea Mining? Se propone la desalación de agua de mar como única alternativa prácticamente a la escasez de agua que tiene. Pero esto implica también una serie de retos, de retos ambientales. El alto consumo energético que tiene la desalación y, por otro lado, la producción de salmuera, que en realidad la salmuera es un residuo, no nos olvidemos de esto. Además, es un residuo cada vez más preocupante, cada vez más problemático, porque se estima que en el mundo aproximadamente tenemos una producción de salmuera de unos 150 millones de metros cúbicos diarios. En este mapa podéis ver las zonas en oscuro, cuanto más oscuro mayor producción de salmuera en torno al millón de metros cúbicos diarios. Y de estos 150 millones de metros cúbicos, la mitad aproximadamente se generan en la zona del Golfo Pérsico y del Mar Rojo. Llamar es que ya de por sí tienen de origen una alta concentración de sal, por encima de los 40 o 42 gramos por litro de sales. Y les estamos metiendo la mitad de esta carga de los 150 millones de metros cúbicos. Esto me refiero a desaladoras que están en la costa, a menos de 10 kilómetros de la costa, pero no solamente este es el problema, sino que si nos fijamos en este otro, en desaladoras que están a más de 50 kilómetros de la costa, desaladoras de interior que se abastecen de pozos salinos, también la producción de salmuera es muy importante. O sea, ¿qué vamos a hacer con esta salmuera? ¿Y qué es la salmuera? ¿El producto, el residuo de una desaladora? Pues no es más que agua de mar concentrada, en altas concentraciones. Aquí podemos ver parte de los productos o de los elementos que tiene el agua de mar, mayoritariamente vemos que tiene sodio, magnesio, calcio, potasio, manganeso, cloruro, sulfatos. Hay parte de estos productos que en realidad se utilizan como fertilizantes en la agricultura. En la agricultura podrían tener un valor añadido muy importante. Y además de todos estos elementos, vemos aquí esto de otros solutos. Otros solutos, 34 partes por millón, una cantidad pequeña. ¿Pero qué son estos solutos que tiene el agua de mar? Pues resulta que muchos de estos solutos son los que aparecen en colorines, coloreados en esta tabla periódica. Elementos tan importantes hoy en día como el litio, el galio, el indio, muchos elementos que se utilizan cada vez más debido, sobre todo, al tema de las energías renovables. Todos los acumuladores de energía tienen estos elementos. Y estos colores lo que dicen es que estos elementos están escaseando cada vez más. Los rojos dicen que tienen hasta peligro de extinción. Son casi elementos en peligro de extinción de aquí a 100 años. La demanda es cada vez más alta. No hay tanta disponibilidad de estos minerales, pero están en el agua de mar. En concentraciones pequeñas, pero que puede abrir una oportunidad de mercado a poder extraer estos minerales, estos elementos, perdón, del agua de mar. El proyecto Water Mining, en estos 12 países hay 6 estudios de caso. Dos son de desalación de agua de mar, el que tenemos en la plataforma solar y otro que está en Lampedusa, en Italia. Luego hay 3 de minería urbana, de sacar también elementos del agua residual urbana, que son en Portugal, en Faro, en Chipre y en Barcelona. Y luego hay uno de minería industrial que está en el puerto de Rotterdam. Este es el proyecto. En el caso de Almería, la plataforma solar de Almería ya se venía estudiando, porque estudiamos no solamente lo que es la producción de energía eléctrica, sino aplicaciones de la energía solar. Ya se venía haciendo desalación con una planta de destilación multiefecto alimentada por una serie de captadores planos de energía térmica. Y en esta pequeña planta de destilación lo que tiene es un caudal nominal, un caudal de entrada de 8 metros cúbicos a la hora y podíamos desalar, obtener 3 metros cúbicos a la hora de agua destilada, que es el agua producto de una desaladora. Es una desaladora pequeña, pero ya se estaba haciendo esto. Nosotros dentro de este proyecto ya estábamos más avanzados porque teníamos la planta. Lo que sí que se ha hecho es, a temperatura de trabajo, que esto es importante también, son 70 grados. Con estos captadores térmicos lo que hacemos es calentar el agua a 70 grados para luego evaporarla y destilarla. Lo que se ha hecho con el proyecto Water Mining, la parte que se ha implementado, pues es qué vamos a hacer con estos elementos, si somos capaces de extraerlos o no, y qué vamos a hacer con la salmuera. Podemos obtener, bueno, previamente a la desalación se va a proceder a una nanofiltración mediante membranas y lo que hacemos es eliminar, de esta forma, separar las sales divalentes que van en ese agua de mar. Se separan esas sales, muchas de las cuales, estas sales divalentes, tienen alto valor en la agricultura como fertilizantes. Al poder separar estas sales divalentes podemos aumentar un poco la temperatura de proceso, que su limitante es la precipitación de sales. Entonces, al aumentar esta temperatura de proceso podemos hacer este calor que venga o bien de las placas térmicas o bien de un calor residual de una planta de torre, un cilindro parabólico, una planta que ya funcione, pues podemos extraer parte de ese calor residual que no se aprovecha para poder hacer la desalación. Y luego se trata el agua, se destila, se obtiene el producto y ese producto, luego se le pueden añadir parte de esas sales divalentes y hacer agua fertilizada directamente para riego. Es un agua que tendría más valor porque ya va valorizado con esa fertilización, no tendríamos que sacarla de otro lado. Lo que nos quedaría básicamente es una salmuera con una alta concentración de clorosódico que mediante un cristalizador solar también se puede evaporar, cristalizar y obtener, bueno, previsiblemente intentaríamos obtener sales de clorosódico de alta calidad, de alta pureza. Esto también es una parte que todavía no hemos atacado del proyecto, tenemos que atacarlo. ¿Cuáles son los objetivos tecnológicos de Water Mining? Pues ser más bonitos, más baratos, más eficientes, más ecológicos, menos contaminantes, ser sostenibles en la estación de minerales y bioproductos e intentar en lo máximo posible hacer descarga de residuos cero. Una cosa bastante cara, pero que es posible. Pero lo interesante del proyecto no solamente son los objetivos tecnológicos, sino también los sociales, como hemos venido hablando desde el principio. ¿Qué se pretende hacer con Water Mining? Hay una gran parte del presupuesto en la que se pretende que esto sea una co-creación en este proyecto, que haya una co-creación social también. Y los objetivos que tiene Water Mining, los otros objetivos, pues son aumentar la conciencia pública con temas de divulgación, cómo se gestiona el agua, promover nuevos modelos comerciales de economía circular, pues esto que digo, la oportunidad que nos ofrece la extracción, por ejemplo, de elementos, a traer fondos públicos y privados para mejorar el desarrollo de estas tecnologías y, muy importante, el desarrollo de políticas y medidas regulatorias. Hay un gran paquete, digamos, de medidas políticas para el futuro porque es que hay que cambiar el paradigma que tenemos ahora mismo para la desalación sin energías renovables. Tenemos que competir contra eso porque el futuro se basa, como ha dicho el señor Lacalle, en la sostenibilidad. En la sostenibilidad vamos a intentar hacer medidas políticas que favorezcan a los que estamos trabajando con medidas más sostenibles. ¿Cómo se orquesta todo esto? Pues a través de una comunidad de prácticas, la COP, que le llamamos nosotros, la comunidad de prácticas, en realidad son sistemas de aprendizaje social donde se reúnen personas con diferente perspectiva y origen, pero que se dedican a una cosa común, en este caso, pues el agua, y tienen una preocupación por eso que hacen y quieren mejorarlo a partir de una serie de interacciones regulares, una serie de reuniones o de otro tipo de metodología que permita que haya un feedback de la sociedad hacia el proyecto. Se incorporan al proyecto los valores sociales, los valores que puede tener el proyecto. Estamos trabajando en eso y lo que hemos hecho es una serie de entrevistas, cuestionadas online, reuniones en las que mostramos el proyecto e intentamos ver qué perspectivas sociales hay, hacia dónde, qué interesa que vayamos desarrollando, que sea una co-creación y que podamos incorporar esto a la investigación. O sea, investigar y que cuando vayamos a poner el proyecto no le interese al futuro consumidor. Para estas reuniones hemos elaborado una serie, primero una búsqueda de personas que podían aportar al proyecto y si os fijáis en la gráfica del origen, a lo que se dedica las personas que han formado la comunidad de práctica, pues la agricultura es el más importante. En Almería, por supuesto, el agua es un tema primordial y han venido comunidades de regantes, empresa pública, administración pública, empresas de tecnología de invernaderos que se dedican, por ejemplo, a eliminar la huella hídrica o disminuir la huella hídrica también en los invernaderos. También ha aparecido la parte académica, o sea, hay gente de la universidad, de centros de investigación, la parte incluso social de grupos ecologistas, también han participado en estas comunidades de práctica. Y entre todos se han identificado una serie de valores, de fortalezas del proyecto. ¿Qué tenemos de bueno en este proyecto que tenemos que promover para que sea una realidad? Pues tener una seguridad en los recursos. Tenemos sol, tenemos agua, con esto podemos tener seguridad en que vamos a tener acceso al agua. Equidad en el acceso, que todos tengamos el mismo derecho a tener agua, por ejemplo. La alta eficiencia que tiene este proceso, mitigación del cambio climático. Bueno, pues es verdad que las energías renovables, si las utilizamos en lugar de recursos fósiles, pues estamos ayudando a recuperar los acuíferos degradados y sobre todo una producción sostenible de alimentos. En Almería estamos viendo que importa muchísimo que podamos producir lo más sostenible posible. El tema del agua, si es agua sostenible, los alimentos serán más sostenibles, eso está claro. Pero bueno, aparte de valores hay tensiones. Hay los impedimentos para que este proyecto, más que barreras son tensiones que luego se traducen en barreras reales. Y es la propiedad, por ejemplo, la propiedad del agua, eso es farragosísimo en España. A veces no sabes a quién pertenece el agua. Además, normalmente las inversiones en agua son públicas, pero luego los beneficios son privados. El tema de la expansión de la agricultura es muy importante. También tenemos un problema que normalmente cuando lo que hacemos es resolver el tema del agua, no estamos resolviendo, por ejemplo, la degradación de acuíferos, sino que lo que hacemos es generar más superficie agrícola. Ahí tiene que haber un equilibrio también de la disponibilidad de agua y el aumento que todavía necesitemos poner más desalación. Tenemos que llegar a un equilibrio también ecológico en eso. Por ejemplo, el uso del suelo. Es verdad que nosotros tenemos un mayor uso del territorio, porque no solamente tenemos que poner el territorio para la planta de desalación, sino que la energía, en este caso, mediante captadores planos, mediante cilindros parabólicos o mediante electricidad fotovoltaica, si fuese el caso, necesita mucho más territorio. Y estamos aquí compitiendo ya con la agricultura en Almería, con el turismo. Ahí hay una tensión bastante importante. Y luego la agricultura de exportación. El hecho de también producir agua sostenible, cuando lo que más hacemos aquí con nuestros productos es exportarlos, si tienen una huella de carbona, pues hace un poquito de conflicto también ahí. Estamos haciendo algo sostenible, pero luego el producto, siendo sostenible, ya el viaje que hacen, pues ya no es tanta economía circular en ese aspecto. Y bueno, pues se han encontrado una serie de barreras al proyecto y nosotros vamos ahora mismo en el momento en el que ya se han identificado estas barreras y las hemos priorizado. ¿Cuáles son las más importantes de atacar? ¿A dónde tenemos que poner más esfuerzo? Porque a veces atacar 11 barreras del tirón es un poco complicado. Y bueno, aquí tenemos un gran problema, por ejemplo, con las extracciones ilegales de agua. Eso es muy difícil de cuantificar. La mayoría de ellas están dentro de los invernaderos y no se ven, ni con dron, ni con nada, no sabemos si están, si no están, pero se considera que son muchas. Luego los subsidios para el agua desalada con energías normales, con energía convencional, con energías fósiles. El agua no está subvencionada, pero la energía con la que se desala sí. Y eso compite con nuestro proyecto directamente. Bueno, ocupación del territorio, bueno, partes son de las tensiones, lo que se deriva. Y bueno, la burocracia, que también lo comentó el señor Lacalle, que esto es un problema anémico, ha dicho, la burocracia en este sector, no, la burocracia prácticamente en todo, no en este sector solo, prácticamente en todo. Pues bueno, aquí tenéis un poco el listado de lo que se ha hecho. Como decía, ahora mismo estamos en el Ecuador, sí que hemos comentado entre el grupo de investigadores y nosotros, que la verdad que la comunidad de práctica nos está sirviendo mucho a los investigadores. Nos sirve mucho porque nos da una idea de por dónde ir o qué es lo que más preocupa. Y este tipo de interacción que se hace con las comunidades de prácticas, lo que hace es generar un consenso en el proyecto. O sea, que al final nosotros vayamos validando con la sociedad el proyecto y vayamos yendo en la dirección correcta y que una vez que el proyecto se haya investigado, la parte tecnológica y ya se haya podido validar esa parte tecnológica, no haya problemas con la parte social, sino que la gente, la sociedad, esté con ganas de que simplemente lo antes posible. La escasez de agua es un problema que lo tenemos encima, lo tenemos ya encima y más con el cambio climático. Entonces, el hecho de que sea un proyecto que ya está aprobado, digamos, por el camino, pues puede dar mucha más velocidad de que se implemente en realidad. En el proyecto tenemos que inaugurar también un Living Lab, un laboratorio de ideas. Es un encuentro de cocreación donde se va a seguir aprendiendo, se va a seguir desarrollando, haciendo mesas de debate. Lo vamos a inaugurar la semana que viene, el 9 de noviembre, en la Plataforma Solar. Y este Living Lab se va a llamar Desalación Sostenible y trasciende más allá del proyecto. El proyecto va a acabar en 2024, pero esto viene para quedarse. Vamos a tener un Living Lab en Almería dedicado a esto, que va a reunir una serie de actividades siempre unidas a la desalación. Y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir creando en temas de desalación sostenible que es tan importante en Almería. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video